Vamos, nos vamos con nuestro compañero Eduardo Paul en Balcarce al 100, Eduardo, más precisamente. Así es, Renzo, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Edu. Buen día, Edu. Van a preguntarse qué hacemos acá en Balcarce al 100. Sí, claramente. Y a nuestras espaldas, bueno, empezamos a ver por qué estamos acá. Justamente para mostrar algo que quizás mucha gente que transita por este lugar no lo ve, pero ocurre en muchos lugares de la ciudad. Algún tipo de descuido. Y vamos caminando como para ir viendo. Bueno, todos estos yuyos que salen evidentemente desde un terreno que evidentemente también está descuidado. Y uno camina por la vereda y seguramente se encuentra también con algunas complicaciones para llegar. Uno de tantos obstáculos que plantea la ciudad. ¿Por qué están esos autos en la vereda? Por lo menos para los transeúntes. De paso están los autos en la vereda y estacionados que sabemos que quizás haya un horario para el estacionamiento en este lugar. Pero esto que ustedes están viendo es una pequeña jungla que va cayendo y va saliendo de esta propiedad que se la ve evidentemente abandonada, se la ve descuidada. No sabemos quiénes son obviamente los propietarios y la responsabilidad que pueden tener sobre la vía pública. Lo que sí se sabe es que las autoridades municipales deberían hacer algo respecto a una serie de situaciones que hacen a la problemática de la transitabilidad en la vía pública. Algunas veredas como esta, que tienen prácticamente media jungla arrojada sobre la vereda, como hay otros tipos de dificultades en distintos lugares. Bueno, es simplemente para mostrar en esta mañanita que parece va a ser o promete ser calurosa, promete elevar la temperatura, pero ya como bien decían de viernes, lo cual le da alguna cuestión anímica mejor respecto a que ya la semana va redondeando. Pero nunca dejando de mostrar este tipo de cosas que nos llaman la atención. Y seguro, sí, 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 obviamente nos han hecho llegar este reclamo porque se entiende que esto es un descuido que el municipio debería atender, debería revisar, debería intimar como muchas personas. En este caso la vereda no está en muy malas condiciones como sí está en otros lugares y obviamente es un reclamo que corresponde hacerle a los frentistas de parte del municipio para que accione y exija a cada uno la limpieza, el cuidado, la reparación de veredas, algo que parece que no está habituado nuestros vecinos, pero que hacen al transitar y hace a la inclusión también como hemos visto en distintas oportunidades. Así que simplemente eso, mostrarles esa situación, los autos acá, eso lo veremos después. Sí, no, no, pero aparte la vereda es angosta. ¿Sabés qué? Eso iba a decir, yo pensé que estaban los autos subidos a la vereda porque la vereda es muy angosta. Entonces realmente además con todos estos yusos, estas plantas que están cayendo, es imposible caminar por ahí realmente, muy incómodo. Bueno, perfecto, a tomar nota. Como en algunos otros lugares, así que lo... Ahí está. Eso es. Bueno, perfecto, Edu, enseguida volvemos a tomar contacto. Qué bárbaro, ¿no? Listo. Dale, buen viernes. Ahí está nuestro compañero Eduardo, Paul, ahí tratando de caminar por la ciudad. Imagínate las mamás, ¿no? Sí. Que tienen que pasar con cochecitos por ahí. Imagínate una persona en silla de ruedas. No se puede. No sé, es imposible realmente, ¿no? No, no se puede. Así que a tomar nota, muchachos de la Muni. Bueno, ¿seguimos con ella? Dale. Dale.